Anoche me sentí a dormir bien, solo veía como y pensaba en quien yo quería Discutimos por tonterías, y aquí metimos a primera hora del día Vamos a hacer si voy a dormir, y solo en casa no tengo a donde ir Creía que lo nuestro se arreglaría, y sigo acá casi al final del día Llevo 48 horas buscándote todo el día, fui a tu casa con tu amiga, a tu escuela con tu tía Y por cierto ella me dijo que no sabe dónde estás, joven, ¿por qué no te vas? Que quizás no volverás, pero creo que hay una parte que esa gente todavía no comprende Que aunque te busque te llame y no atiende, en mi corazón lo que yo ya no comprende de razones Te escucho en casi todas las canciones, de luna, de acosta, de rasta, deltones Pero mírate, viras, retiras, conspiras, que aspiras, todo lo nuestro carajo lo tiras ¿Por qué no miras que no es mentira? Suspira, recapacita mamacita Yo sé que tú estás solita, que también me necesitas, ¿por qué? Porque tú dices que soy yo, el que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amo, como nada en el mundo Porque tú dices que soy yo, el que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amo, como nada en el mundo Despiertas con ganas, si quieres me llamas Y podemos arreglar de nuevo el vida Todo parece una cadena circular Donde yo siempre soy, el malo de la película El que tiene la culpa, el que pide disculpas Al que dices que amas, pero parece ni ocupas Yo, catorce textos, treinta llamadas perdidas Y tú con bebidas de party con tus amigas Donde ir, huir, que oír, me desenfoco Desde loco en el coco, hasta borracho y loco Tienes cara de que no rompes un plato Chiquilla, pero ya dejastele a la cena sin vajilla Basta, si la relación se malgasta Basta, pleitos, basta, celos, basta Que suena el celular y te molestas Luego protestas, llamo y no contestas Te estás alejando demasiado, ¿por qué insiste? ¿Por qué soy como soy? Porque así me conociste, ¿por qué? Porque tú dices que soy yo El que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amó Como nada en el mundo Porque tú dices que soy yo El que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amó Como nada en el mundo Pero si mañana despiertas con ganas Si quieres me llamas Y podemos arreglar de nuevo el día Pero si mañana despiertas con ganas Si quieres me llamas Y podemos arreglar de nuevo el día Nos peleamos, gritamos, andamos de los pelos Discusiones, sin razones, las escenitas de celos Ya pasé de todo y como diez veces por su cantón Con los de Nuevo León La de Aguanta, corazón, no seas cobarde Por tequila el pecho me arde Y el hecho de haber hecho que te llamara tan tarde Fue que ni siquiera quiero eso de hacerme el macho Porque esto de no verte se siente tan gacho ¿Y por qué? Porque tú dices que soy yo El que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amó Como nada en el mundo Porque tú dices que soy yo El que comienza los pleitos Tú no sabes cuánto te amó Como nada en el mundo Tú no sabes cuánto te amó